No, pues... ¿Cómo se la están gozando? Esta siguiente rola se titula Emociones en Serio Pasan las dudas Sigo pensando en ti No estás ayer Y me pregunto qué pasó ¿Cómo fue que no te quedó? Un amor que no cayó Desafiado te quedó Te odio a la hora Siempre tú Te odio y yo te quedo No está hablando Pero no te quedás No te quedes Dos años decías Tres lado, tú hace día Mis cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!